Como todos los años, el Ministerio de Educación y en conjunto con el Ministerio de Gobierno, con la Dirección de Comisiones de Fomento, firmamos el convenio de mantenimiento, sanitización y obras complementarias para las escuelas de los parajes rionegrinos, las comisiones de fomento, y esta vez lo hicimos con el Jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro, con el Ministro de Educación, Pablo Núñez, y es otorgar otros derechos más para nuestros niños y niñas que viven en los lugares más alejados, poder tener en condiciones las escuelas, que es algo que año tras año lo venimos haciendo con mucho esfuerzo, con los comisionados de fomento y todo el gobierno provincial.